...las SS, que se vayan al diablo. Creo que a mí me haría caso. Valdría la pena ver a los de las SS admitir que no son infalibles. Erlich, espérenos en el coche. ¡Por favor, por favor! ¡Mi madre tenía un accidente! ¡Tenemos que ir a buscar al médico en Rapelino! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Hi, Heller! El mayor Towsing está en el túnel Grimaldi. ¡Oiga! ¡Oiga!